El periodista y columnista Ricardo Rafael consideró que tanto los medios como los propios periodistas deben tener una mayor coordinación frente a las amenazas de criminales, a fin de resolver el problema de los asesinatos que aquejan al gremio en México. Pero si el conjunto del periodismo se reuniera para amenazar al crimen organizado, que la próxima vez que nos maten a uno de los nuestros, todos los medios, todos los periodistas, vamos a investigar ese expediente y ese hecho, te puedo asegurar que el crimen organizado va a pensar dos veces antes de matar al siguiente. Entrevistado a propósito de su libro Periodismo Urgente, Manual de Investigación 3.0, que se presentará en la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el también docente descartó que en México el periodismo está en crisis. Si el periodismo está en crisis es por el contexto donde se encuentra ubicado, el contexto económico y el contexto de inseguridad. Pero hoy hay más vocaciones que nunca, y eso habla de que no está en crisis. La propagación de noticias falsas o de noticias fabricadas, como le dicen ahora las fake news, es un síntoma de la enorme dificultad que estamos teniendo en nuestras sociedades para estabilizar la verdad. Sin duda uno de los más importantes en los últimos 300 años ha sido el método periodístico, que no es un método que apuesta por esperar a que ocurran largas investigaciones, sino que en el momento en que están ocurriendo los hechos tiende a descifrar entre verdad y mentira, tiende a verificar con un método, tiende a corroborar, a comparar, a tomar, a contrastar. Y en ese sentido es que surge el título del texto. Ante una época cargada por la falsedad, por el fake news, pues urge el periodismo. El texto publicado por la editorial Planeta recoge experiencias exitosas del periodismo de investigación, todas realizadas en México. Escogimos 12 piezas para preguntarle a los autores cómo habían hecho buen periodismo. La manera como respondemos al método periodístico, qué método periodístico para esta época, no es un invento mío, no es teoría mía, sino una investigación hecha con periodistas de primera talla, que hicieron grandes piezas y que hoy merece que sean contadas, por lo menos que se cuente cómo se hicieron. Es un texto que ayuda a tener taller de periodismo de manera sistemática, bien puesta, bien construida. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.